Hola, bienvenidos a Sergi Vlogs. Hoy traemos un Camaro de 6 cilindros 2011, un Camaro RS. ¿Realmente vale la pena comprarlo hoy en día? Bueno, vamos a checarlo. Recuerden que mi primer auto, mi primer video fue el de un Camaro SS 2013. Pásenselo a ver para que noten las diferencias entre el 6 cilindros y el 8 cilindros, entre el RS y el SS. Pero bien, comenzamos. Esta es la versión convertible, de hecho está muy bonito. A mí me encantan los convertibles. Me fascinan. Pocos autos les queda el convertible y el Camaro es uno de ellos. El frente, el frente cambia un poquito al del SS. De hecho, este frente es un poco más pequeño. No está tan alto ni tan bajo como el SS, pero aún así se ve bonito. Tiene las mismas características que el SS. Los mismos faros de lupa, los faros de niebla, todo es igual. De hecho, no cambia mucho con respecto al SS. Ahora vamos a ver los rines. Los rines. Estos son rines de SS de 20 pulgadas. Estos no son los originales del RS. Estos se cambiaron por unos de 20 pulgadas. Los originales del RS son de 18 pulgadas. Pero estos se ven más chulos, la verdad. Les digo, no cambia mucho realmente la diferencia entre un SS y un RS. Obviamente lo único que cambia son los caballos de fuerza. Este RS tiene 310 caballos de fuerza. Y el SS tiene 420. Entonces, la diferencia de todos los cilindros son 110 caballos de fuerza. Este hace de 0 a 100 unos 7 segundos, 7.5. Y el SS yo lo, en su tiempo cuando lo tenía, lo hacía de 0 a 100 entre 5 y 5.5 segundos. Entonces, realmente es un segundo o dos lo que marca la diferencia. Pero vengan, vamos a verlo a detalle. La plaquita de Camaro. Esto me encanta. Que realmente se vea imponente el Camaro. Es un americano, ya lo saben. Me encantan los autos americanos. ¿Quién no quisiera tener un Camaro, por Dios? Un Mustang, un Challenger. ¿Vean? Como les digo, no cambia en lo absoluto. Aquí sí no cambia para nada el lado sobre un Camaro SS. Realmente es igual, chequenlo. El convertible realmente me gusta. Es de gabardina. Me encantan los Rennes 20. Es todo. Vamos a verlo por dentro. ¿Qué les parece? A ver qué tanto cambia sobre el SS. Pues miren. Son los mismos asientos de piel. Realmente son los mismos asientos de piel. Lo único que cambian es que aquí dice SS, el de 8 cilindros y aquí no dice. Pero es de piel. Es absolutamente igual. Ahora, el sistema de sonido es Boston, igual que el del SS de 8 cilindros. Es el mismo sistema de sonido. El volante sí cambia, porque esta es una generación anterior. Es 2011 y a comparación del de nosotros, ya tenía la cruz de Chevrolet. Pero a mí me gusta más este porque dice Camaro. Este no trae las paletas. Bueno, sí las trae, pero realmente no sé cómo usarlas las paletas. Porque el del SS, las paletas están más arriba y esas están un poco abajo. Este no trae pantalla. Recuerden que la pantalla es a partir del 2013. Pero tiene las mismas funciones. Tiene para Bluetooth, tiene para memoria. De hecho, acá está la memoria. Igual que el del SS. Aquí adentro. Tiene sensores de reversa. El 2013 tiene cámara de reversa. Este solo trae sensores de reversa. Pero vean, vamos a acelerarle. A ver qué tal suena. Vean, les digo que no es mucha la diferencia entre el 8 cilindros y el 6 cilindros. Claro, obviamente el 8 cilindro y los escapes suenan un poquito mejor. Pero este no se queda atrás. En verdad suena muy bonito. La parte trasera es igual. Aquí está la antena del radio. Pero ahora viene lo mejor. De este auto. Vamos a hacerlo convertible. Acompáñenme. Bien, para hacerlo convertible. Tenemos aquí. Y luego le damos vuelta. ¿Ya vieron? Una vez dándole vuelta. Vamos. Para el otro lado. Así. Miren, chequenlo. Esto me encantan los convertibles realmente. ¿Cómo me veo? Como un galano. Me siento James Bond en un convertible. Me encanta, les digo. Se ve chulísimo. Pero aquí les dejo con unas tomas para que lo chequen más a detalle el Camaro RS Convertible. Este es un auto para presumir, para mamasear, para ligar, para conquistar y para sentirte el puto amo del mundo, la verdad. Y vean que tal les pareció este es el Camaro RS 6 cilindros 2011. Vale la pena, concluimos que sí vale la pena. ¿Por qué? Porque prácticamente es lo mismo que un SS, pero la diferencia es que aquí no consumimos tanta gasolina. Y eso nos encanta porque hoy en día los precios de los combustibles están por las nubes, la inflación y todo lo demás. Entonces podemos usarlo más seguido y con más gusto porque no vamos a gastar tanta gasolina como el 8 cilindros. Además es una buena cifra como les digo de 0 a 100 entre 7 y 7.5 segundos. Realmente no es mucha la diferencia un segundo o dos sobre el SS. Y vean, Sergi Vlogs, ¿cuál carro quieren que le hagamos un review? Aquí tratamos de conseguir todos los carros posibles. Nos vemos en la próxima. Chao.